Estamos en las puertas de El Impenetrable. Quiero entrar dentro porque allí no es que haya solo bosque, sino que hay una base científica, sobre todo encarada hacia el jaguar, hacia el jaguareté, como aquí lo llaman. Estamos enfrentando la sexta gran extinción de especies. Para hacer este tipo de trabajo necesitas vivir en territorio. Gente, abandonamos Buenos Aires, hemos salido a conocer provincia. Como dirían algunos, comenzamos a conocer la verdadera Argentina. Y se viene una verdadera, verdadera aventura. Estamos en la provincia de Chaco. Este nombre viene por un método ancestral de caza. Es una provincia norteña, un poco más desconocida, porque los puntos de turismo más populares de Argentina, por ahí que están en otros lugares, pero vais a ver por qué he venido aquí. Para empezar hemos volado desde Buenos Aires hasta Resistencia, la capital. Este nombre de Resistencia viene también porque los indígenas, esta zona indígena también, presentaron verdadera disputa, verdadera resistencia en tiempos de la conquista. Entonces, en sí Chaco es una zona verdaderamente árida, una región muy seca, en la que llueve pocas veces al año, pero estamos en la época en la que llueve, la época de lluvias que es el verano. Por eso podemos encontrar estas tremendas charcas barrizales por el camino. De hecho, venimos conduciendo ya varias horas desde Resistencia para llegar a este punto. Hemos ido abandonando la ciudad, entrando en pueblitos más pequeños, el camino se va haciendo más estrecho, y aquí estamos en los últimos 20-30 kilómetros. Incluso puede que se complique porque llovió ayer, y me río ya por el nombre del lugar. Nos estamos dirigiendo, lo desvelo desde ya, a un lugar llamado El Impenetrable. Y cuando llueve se pone más impenetrable todavía. Y esperamos poder entrar, a ver cómo de impenetrable es. Volvemos al 4x4 y continuamos. El Impenetrable Estamos en las puertas de El Impenetrable, ahora sí. Os estaréis preguntando qué narices es El Impenetrable y sobre todo por qué tiene este nombre. Es una densa y espesa masa boscosa. Desde arriba se ve como selva, pero como decía antes, la mayoría del año esto es muy árido, muy seco. Es más bien un bosque, como decía, denso, pero además con cactus, con espinos, y entrar es muy complicado. Es el lugar donde vamos a entrar mañana, por otro lado. Además, en estos pasos de investigación de qué es El Impenetrable, de qué era y qué podía encontrar allí, di con una organización llamada Rewilding Argentina que ya me convenció de que este era uno de los lugares en los cuales tenía que reservarme unos días aquí en Argentina, aquí en el cono sur de América. Rewilding se encarga de reintroducir especies en peligro, especies incluso hasta a veces desaparecidas, extintas en esos lugares, en diferentes parques nacionales de toda Argentina, no solo del Impenetrable, sino también de otros lugares. Trabajan con el puma, con tortugas, aquí por ejemplo también con tortugas terrestres, con ciervos, con nutrias, con muchos animales, pero aquí, desde mi gusto, por lo menos es la joya de la corona. Están trabajando con el jaguareté. En otras palabras, el jaguar, que también habita en estas tierras, aunque quedan muy, muy, muy poquitos, mañana sabréis más sobre esto. Y mañana empieza todo, no os quiero contar más para que lo vayáis descubriendo poquito a poco. Hasta mañana. ¡Suscríbete! Rewilding Rewilding es una fundación argentina trabajando por frenar o mitigar la crisis de extinción de especies que se está dando a nivel global. Estamos enfrentando la sexta gran extinción de especies y esta es la primera ocasionada completamente por el hombre. Un modelo de trabajo que tenemos es el de producción de naturaleza. Consiste en generar ingresos genuinos a las localidades que están vecinas a estos parques para que puedan vivir de ese parque sano y completo y funcional. El impenetrable es un tipo de bosque, es el chaco seco, pero sin embargo está rodeado por ríos, pero no tiene tanta agua. Entonces el paisaje es un paisaje seco, pero que a la vez se pone verde por el tipo de árboles y el tipo de bosque de monte que tiene. Está rodeado por ríos, en el límite sur está el río Bermejito y en el límite norte está el río Bermejo o Teuco, que es un río súper caudaloso, muy importante, que nace en el norte de Argentina y va cayendo hacia Chaco, un río marrón, caudaloso, desafiante y difícil. Pero no tiene tantos ríos internos, entonces no es fácil de moverse dentro del parque a través de los ríos, lo que sí tiene un montón de lagunas y meandros, pero no todas están conectadas entre sí. El curso del río cambia de una manera súper vertiginosa. En cuestión de uno o dos años, el curso del río puede cambiar y genera nuevas lagunas y así son las llamadas laguna nueva, laguna que van apareciendo que antes no existían en su lugar. Entonces es un río muy caprichoso y muy difícil de predecir. Bueno, yo soy Jorge Luna, soy el aseño del parque Nación del Impenetrable. Los problemas que hay acá son de mucho calor y problemas del agua por el consumo humano. También tenemos problemitas con el pumas, pero eso es muy común. Hemos venido a comer con una familia local, aquí autóctona, nativa del Impenetrable, desde hace ya generaciones. Hemos comido un rico guiso y ahora les vais a conocer, a conocer un poco esta zona. La casa es también tradicional, digamos, de estas familias que llegaron hace generaciones, pero además en estas zonas hay comunidades indígenas, hay nacionalidades indígenas como los huichis, como los cuam. Ese pasito que nos hemos dado con los kayak esta mañana era por el río Bermejito y si continuáramos durante tres o cuatro días, llegaríamos hasta estas poblaciones, hasta estas aldeas indígenas por el mismo río Bermejito. Así que es la siguiente expedición que probablemente me vaya a pegar aquí en estas tierras. Huellas de puma, de ayer mismo, de esta madrugada. Por aquí de hecho tenemos una más marcada todavía y por aquí tenemos más, continúo en esta dirección, todo esto cerquita, cerquita de la casa. Este territorio por cierto es realmente caluroso, fijaos cómo se pone en cuanto sale el sol. Igualmente hemos tenido muchísima suerte porque estamos pillando una temperatura muy agradable. Ahora mismo en verano, unos días atrás, ha hecho 45 hasta 50 grados y esto se pone como un infierno terrenal, de verdad. Hemos tenido mucha suerte, las lluvias de los últimos días traen el problema de las carreteras, pero lo bueno es que se ha refrescado todo un poquito. ¡Gracias! 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 Huellas de tapir por aquí, se ve bien sobre todo, por ejemplo en esta por aquí sigue. Fijaos aquí se ven bien los tres deditos y por aquí se fue el tapir. Seguimos avanzando y como podemos con las motos. ¿Veis este camino que viene por aquí? Y veis por aquí también esta construcción de madera. Este es el paso por el que se han reintroducido algunos animales en el parque. Entonces esta construcción de madera está construida, fue construida en el año 82. ¿Por qué se sabe esto? Porque el recuerdo que se tiene es que mientras se construía, cuando terminaban de construir, se iban a las cabañas donde vivían los trabajadores y ponían la radio para escuchar cómo iba la guerra. La guerra de las Malvinas contra los ingleses, que eso fue en el 82. Todo esto, que tira para allí, era hecho por familias vecinas y de cada vez más tarde sigue en pie. Está interesante también esto que tenemos delante. Es una laguna que está seca. ¿Por qué digo que es interesante? Bueno, por lo que contaba Marisi en el día de ayer, que estas aguas, ríos, lagunas son... Tienen vida en el sentido que se van moviendo año tras año. De hecho, la Fundación Rewilding ha introducido recientemente también, de nuevo aquí, Ciervo de los Pantanos. Están, bueno, en una zona como esta que era laguna y para cuando les pudieron traer ya no era laguna. Cuando ellos viven en pantanos, ¿no? Esto es porque aparecen y desaparecen. Es más, el río Bermejo, en las últimas décadas, se ha desplazado. Es decir, el curso del río se ha desplazado 40 kilómetros al norte. Realmente varía muchísimo. Los ríos, lagunas se desplazan, aparecen y desaparecen. Ahora sí, nos encontramos por fin, después de unos buenos kilómetros en moto, por este sol agotador, nos encontramos, como digo, en la estación de campo El Teuco. Aquí es donde viven y estudian los biólogos internos del lugar, guardaparques también, incluso la zona de jaguares que veremos más tarde y que vamos a entrar a conocer un poco. Aquí podemos encontrar lo necesario para vivir, tanto artilugios, tazas, platos, como comida incluso. Estamos hablando de que hay gente, biólogos sobre todo, que viven de continuo en este lugar. Entonces, herramientas para cocinar y demás. Incluso a nosotros hoy nos toca comer aquí. Por aquí los procesos de la preparación de la comida del día de hoy. Por ahí una de las cosas más importantes en este lugar se llama ventilador. Dentro del Parque Nacional se hacen actividades de control y vigilancia principalmente por el Cuerpo Guardaparque. Y muchas actividades de extensión y educación ambiental. Sobre todo en las zonas leedanas del parque, con los vecinos principalmente. Y también se realizan tareas de acompañamiento e investigaciones. Y a actividades que sean referidas con fines científicos. Se acompaña también a la Fundación Reueling Argentina en muchos de los trabajos. El Parque Impenetrable es uno de los lugares, diría, de Argentina. Que podés llegar a ver todos los grandes animales que ven los libros. Y durante el 2021 en una de estas lagunas del río Bermejo hubo un avistaje histórico. Que fue el de la nutria gigante que apareció acá en la Laguna L'Oreal. Es una especie, la nutria gigante es una especie que está extinta de Argentina. Hace 100 años que no se sabe nada de esta especie en Argentina y acá apareció una. Calculamos que viene de Paraguay. Y eso demuestra la gran importancia que tiene este parque nacional y los parques nacionales. Para la recuperación de especies. Calculamos que tiene글 Uno de los primeros registros de Karamtá fue durante el 2019, que fueron huellas que se vieron en una de las playas del río Bermejo. Gracias a esa huella pudimos poner cámaras trampas y encontrarlo. Y a partir de que supimos que había un yaureté empezamos a trabajar para poder reproducirlo y tenerlo acá en el parque. Los dos cachorros que se van a liberar son actualmente salvajes porque se encuentran en un recinto de una hectárea y media. Viven en el monte y los alimentamos con presas vivas. Si bien la madre sabe que nosotros les damos de comer, ellos no. Son salvajes, nos tienen miedo y nunca tuvimos contacto directo con ellos. La madre a pesar de cautiverio tiene los instintos de cacería intactos. Ella estuvo en Iberá, donde también tuvo dos cachorros más. Bueno, y ahí es donde aprendió a cazar. Y a Taña le falta una pata porque tuvo un accidente en el zoológico. Y a pesar de tener tres patas, cuando caza no te das cuenta que le falta una pata. Y por eso puede enseñarle a los cachorros como si fuera una madre salvaje. Todo este esfuerzo para trabajar con el yaguareté, el descubrimiento, el redescubrimiento de la nutria gigante, es posible gracias a que vivimos en territorio. Para hacer este tipo de trabajo necesitas vivir en territorio. Y es la forma en la que te das cuenta de un montón de cosas y cómo trabajar con los animales también. Estamos ante el famoso, y ya he mencionado varias veces, río Bermejo. No el Bermejito, sino el Bermejo. Ese mismo que se desplazó en las últimas décadas 40 kilómetros al norte. Y este que es uno de los más densos del mundo, muy peligroso. Casi no se aprecia, pero está lleno de remolinos. Lleno de remolinos. Bueno, entonces esto es el ejemplo perfecto de lo que digo. Esta orilla del río, que es en la orilla del río que estamos, es el impenetrable Parque Nacional. Porque estamos en la provincia de Chaco. Sin embargo, a la otra orilla del río, esto sigue siendo el impenetrable, como masa boscosa, pero ya no forma parte del Parque Nacional, ya que el Parque Nacional está solo en Chaco. Eso es ya provincia de Formosa. Entonces todo es el impenetrable, pero solo esta parte del río, es decir, en la que estamos nosotros, es el Parque Nacional el impenetrable. Estamos ahora sí en nuestra última noche en las carpas del impenetrable. Ha sido una aventura que he disfrutado muchísimo. Una aventura muy, muy diferente a las demás. Y es que en esta expedición lo hemos visto todo desde unos ojos mucho más científicos que en todas las demás. Desde la biología, desde la preservación de la naturaleza. Os quería comentar algo en relación con esto último. Y es que durante muchos años esta zona fue completamente saqueada y por partes destruida. De hecho, aquí va un dato demoledor. Entre el año 98 y el año 2006, en Argentina, se destruyeron más de 1,1 millón de hectáreas de bosques nativos, de los cuales en torno al 60% pertenecían a esta masa boscosa del impenetrable aquí en el Gran Chaco. En esta región se vive también una crisis humanitaria, un desastre humanitario serio, desnutrición infantil. Los medios, tanto en lo alimenticio como también en sanidad, son realmente precarios. Y esto lo uno también de nuevo con algo más. Me ha gustado mucho cómo trabaja Rewilding Argentina. Aclarar también previamente que esto no es una colaboración pagada en absoluto. Yo quería venir al impenetrable, explorar esto. Lo organicé con ellos para que pudiera entrar en el Parque Nacional y hasta ahí. Todo lo demás es historia. Simplemente cuando veo un trabajo bien hecho y gente trabajando con emoción y entusiasmo en lo suyo, en lo que hacen, me gusta decirlo también, como me quejo cuando algo no me gusta. Estos dos cachorros que han nacido ya aquí, justo ayer, antes de ayer, han cumplido un año de vida y organizaron una fiesta aquí para concienciar a la población local de lo importante que es. Y de repente, cuando a todo el mundo le daba aquí igual el jaguar, les daba igual, lo daban por desaparecido, había un músico cantando canciones de naturaleza, un artista dibujando caras de jaguar, los niños pintándose la cara como si fueran un felino. Y esto es un cambio en la mentalidad súper importante. Básicamente llegan a ecosistemas destruidos o dañados y los devuelven a cómo eran, cómo se veían décadas atrás. Funcionan durante unos cuantos años. Cuando el trabajo está hecho desaparecen, pero su legado continúa. Y no solo en especies, en ecosistemas, sino también lo que digo, en la mentalidad de las personas. Que una vez en ese momento valoran mucho más lo que tienen, lo que les rodea y lo preservan también. No conozco tanto, pero me da la sensación de que a su paso todo cambia y para bien. Y aquí, en esta región, viven en torno a 60.000 personas. Y las situaciones son las que ya voy explicando. Realmente si se consigue crear este turismo así de sano, así de sano, reducido, creo que podría ayudar mucho a esta población que realmente no solo es que lo merezca, es que lo necesita. Por mi parte ha sido increíble ver esta jaguar, hembra, Isis, dentro. Algo muy excepcional, la trajeron en cautiverio, han mejorado su vida. Ahora está en un recinto muchísimo mejor, más habilitado, se alimenta bien, pero no puede ser liberada por razones obvias. Pero verla ha sido increíble. Incluso cuando estábamos justo ahí en el recinto había huellas de jaguar por fuera. Eso es que Karamtá, ese macho salvaje, va a verla por las noches. Incluso había excrementos llenos de pelo, es decir, excrementos de Karamtá y con pelo de la presa que se habría comido en los días anteriores. Es increíble estar tan de cerca con esta vida salvaje. Y para terminar os voy a contar una breve historia, o voy a intentar que sea breve, hacerla breve. Hace muchas décadas todo este territorio fue vendido a unos hermanos extranjeros. Que más tarde el territorio pasó a ser propiedad de un italiano. Compró más de 200.000 hectáreas, si no me equivoco, pero él vivía, bueno, campechano. Una casita, que la hemos visitado, ya está casi derruida, pero una casita en medio de los terrenos. El italiano, según cuentan las historias, era buen hombre. El tema, hace poco más de 10 años se estaba ya por expropiar todo el terreno para hacer un parque nacional. Y había gente que se ponía muy, muy, muy en contra. De repente, el italiano aparece muerto. Aparece muerto y con señales de tortura. Lo habían torturado. Poco tiempo después, aparece un hombre con una escritura firmada por el italiano, afirmando que se lo había vendido, le había entregado los terrenos. Obviamente, blanco y en botella, poco después se supo que este hombre que venía con esta supuesta firma había torturado al italiano para que le firmara esta venta de los terrenos. Entonces, se procesa y encarcela a este hombre, si no me equivoco. El italiano ya muerto se hizo el parque nacional. Ahora mismo, unos hijos, unos supuestos hijos del italiano reclamaron por el territorio. Se hicieron juicios, no sé si pruebas de ADN, de todo. Y parece que sí que son sus hijos, así que se les indemniza con dinero. Pero ya esta zona queda salvada y protegida como parque nacional. Pero fijaos qué historia trágica. Y tenía que contárosla porque me pareció realmente curiosa. Ahora sí que me despido. Espero que os haya gustado lo que digo. A mí es muy excepcional poder entrar a un campo, a una zona de campo de biólogos, de científicos, oculta. Es decir, no es que no se pueda entrar, es que ni siquiera se revela el paradero de ese lugar. Poder ver al jaguar cerca, conocer toda esta historia. El impenetrable me ha encantado. Y aquí esto esconde muchas más aventuras, como la travesía por el río. Ahora bien, no más largo más, que tengo que dormir, tenemos que descansar. Mañana zarpamos, o volamos mejor dicho, de nuevo. Siguiente parada a Patagonia. Atentos porque nos vamos, Pascal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!